... Saludos y bienvenidos a una nueva edición informativa en este jueves 12 de agosto en el que comenzamos con el parte diario de coronavirus. Málaga continúa liderando la cifra de fallecidos por COVID-19 con 10 muertes en las últimas 24 horas. Por su parte, Córdoba ha registrado 6 decesos, Sevilla 3, Cádiz 2 y 1 Almería. Pese a que la incidencia sigue bajando, preocupa el número de fallecimientos que en el conjunto de la comunidad autónoma se cifra en 22. En Andalucía se han registrado 3.669 nuevos casos, situándose la tasa de incidencia en 527,4 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una tasa que en la provincia de Málaga se eleva a 700 casos. Las autoridades sanitarias han vuelto a incidir sobre la necesidad de que las mujeres embarazadas se vacunen independientemente del mes de gestación en el que se encuentren. Y es que a día de hoy hay 22 embarazadas por COVID de los hospitales andaluces. Málaga suma 7 gestantes hospitalizadas. Dos de ellas están en una unidad de cuidados intensivos. El defensor del paciente ha pedido a la Fiscalía que investigue la muerte de una joven de 20 años de Estepona con COVID en el Hospital Costa del Sol este pasado domingo. La familia considera que se trata de una negligencia, mientras que el hospital señala que tenía patologías previas y además no estaba vacunada. Según denuncia, la familia acudieron hasta en siete ocasiones a urgencias del Hospital Costa del Sol hasta que fue hospitalizada, aunque murió a las 24 horas. Vemos todos los días en nuestro hospital. Fallece mucha gente muy joven. Es tremendo el fallecimiento de cualquier persona, pero cuando son tan jóvenes es un horror. Y lo lamentamos muchísimo de mandarle a la familia todo nuestro pesar. Y bueno, indudablemente si ya está en manos de la justicia, pues esperemos que se investigue. Se investigue y la resolución de esa investigación. La joven tenía 20 años y según el hospital, patologías previas, COVID y estaba sin vacunar. Si tenía factor de riesgo, ¿por qué no se vacunó? Sanidad muestra su colaboración para esclarecer los hechos, aunque no lleva a cabo ninguna investigación paralela para conocer lo sucedido. Desde hace una semana el sindicato médico alertaba de la saturación de urgencias del Hospital Costa del Sol. El delegado de Salud evita hablar de colapso en la provincia, aunque advierte de que a pesar de no tener mascarilla, la pandemia sigue con una quinta ola con tantos contagios como la tercera, aunque menos muertes. Hay una afluencia muy grande de personas que vienen aquí, donde el virus está, donde la población se mueve, donde se junta, donde no guarda la distancia de seguridad, donde la mascarilla ha desaparecido. Eso lo podemos ver todos los que vivimos aquí y se disparan los contagios. Y el virus sigue matando. Y los pacientes llegan a la atención primaria de una forma masiva. No hay que acordarse solamente de los hospitales. La atención primaria está tremendamente saturada. Además, los profesionales sanitarios están agotados y contagiados por el sobreesfuerzo de ya dos años. Necesitan descanso y hacen uso de sus vacaciones en este periodo estival, a pesar del aumento de la población. Bautista vuelve a pedir extremar precauciones y el uso de mascarilla incluso en exteriores, ya que el virus mata a gente. Ahora el perfil de las UCIs y fallecidos se concentra entre 30 y 49 años, personas en su mayoría no vacunadas. Ya conocemos las auditorías realizadas al sector público dependiente de la Consejería de Salud. Según señala el consejero Jesús Aguirre, estos informes revelan la duplicidad en la gestión. Aguirre ha manifestado que esa duplicidad ya la conocían y que desde la consejería se está trabajando para eliminarla. Sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública y para mejorar la eficacia y las duplicidades de funciones con otras entidades del sector público andaluz, la auditoría propone el cese de su actividad, su extinción y traspaso de recursos y actividades a otras entidades existentes. Sobre esa escuela, Aguirre ha señalado que la consejería se ha adelantado y buscando la vía de la eficacia en la gestión de la escuela, ya se ha iniciado la tramitación del anteproyecto de ley de creación del Instituto Andaluz de Salud, que transformaría la naturaleza jurídica de esta entidad. Las auditorías también reflejan en sus respectivos informes la necesidad de integración en el Sistema Andaluz de Salud de las cuatro agencias públicas empresariales sanitarias, así como de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Entre las recomendaciones en las agencias públicas empresariales sanitarias, destaca la necesidad de ampliación del área de urgencias del Hospital Costa del Sol y del Hospital de Poniente. En cuanto a EPE, se recomienda reducir la alta dependencia financiera de las aportaciones de la Junta Andalucía y mejorar la capacidad para generar autofinanciación, obteniendo nuevas vías de ingresos. Los resultados ponen de manifiesto una sobreestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios, por lo que se va a abordar un plan de mejora y simplificación del sector público instrumental para definir las estrategias con estas entidades. El PSOE malagueño impulsa en la provincia los trabajos diseñados en Andalucía por Juan Espadas para el diagnóstico y participación individual, identidades y distintos colectivos. El proyecto persigue que los andaluces sean el centro de las decisiones políticas, situándose incluso como correa de transmisión de los problemas y preocupaciones existentes en cada uno de los 103 municipios malagueños. El PSOE de Málaga ha iniciado ya en el conjunto de la provincia el impulso de los trabajos diseñados a nivel andaluz por Juan Espadas para el diagnóstico y la participación tanto de los ciudadanos como de diferentes entidades y colectivos en el nuevo proyecto de progreso regional. Los socialistas iniciarán a partir de septiembre una ronda de encuentros comarcales para recabar de primera mano las reflexiones y propuestas de las asambleas locales, de secretarios, generales, alcaldes y portavoces municipales. Poniendo el foco en la participación y en la aportación permanente de iniciativas e ideas por parte de las diferentes entidades, colectivos, asociaciones, así como también del conjunto de la ciudadanía, con el objetivo de que los andaluces sean el centro de todas las decisiones políticas, situando por tanto a nuestro partido como correa de transmisión de las iniciativas de los 103 municipios de la provincia de Málaga. Una labor que irá acompañada de la recopilación de todos los proyectos pendientes de ejecutar por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, de los reiterados incumplimientos a su juicio de Moreno-Venilla con la provincia y de las reivindicaciones que los agentes económicos, sociales y culturales les transmitan. Se trata de un proceso de escucha activa de las principales demandas y reivindicaciones que existen a pie de calle. Para ello se ha habilitado un correo electrónico al que pueden remitirse todas las propuestas que posteriormente serán presentadas en las reuniones comarcales y serán objeto de debate. La Peña Juan Breva convoca un concurso que recupera y además potencia los cantes flamencos de Málaga subvencionado por el Ayuntamiento. Reparte 9.000 euros entre los cantaores premiados. Potenciar los cantes de Málaga y de influencia flamenca es el objetivo principal de un concurso flamenco que va a repartir 9.000 euros entre los cantaores premiados. Bajo el título concurso de cantes de Málaga e influencia malagueña pretende recuperar y promocionar la amplia gama de cantes de Málaga y de influencia malagueña que constituye un pilar fundamental en la historia del arte flamenco. Podrán participar cantaores y cantaoras tanto si son aficionados como profesionales a partir de 18 años. El primer premio lleva implícita una actuación en la Peña Juan Breva. El concurso de los cantes de Málaga y de influencia malagueña es una aspiración que la Peña Juan Breva siempre ha tenido porque la Peña Juan Breva ha sido la entidad que ha venido defendiendo los cantes de Málaga y de su influencia malagueña. Dentro de las actividades programadas por la Peña Juan Breva se encuentran también diversas actividades subvencionadas por el Ayuntamiento. Hay otras actividades como es el flamenco Nuestras Peñas, el ciclo de conferencias de formación y divulgación del arte flamenco de Málaga y después habrá una gala poética de flamenco el 4 de octubre en el Auditorio María Victoria Atencia. ¿Qué es lo que se quiere conseguir con esta subvención y con este concurso? Pues recuperar precisamente y potenciar lo que es el cante flamenco y los artistas flamencos tanto de Málaga como fuera de Málaga. El certamen se va a desarrollar de septiembre a noviembre. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 12 de septiembre y podrá realizarse por correo electrónico. El Ayuntamiento de Málaga vuelve a poner en marcha la campaña contra la violencia sexual No es no, solo sí, es sí. Y además inaugura dos nuevos puntos Violeta. Vuelve la campaña contra la violencia sexual No es no, solo sí, es sí. Una acción de sensibilización y prevención de las agresiones sexuales que el Área de Igualdad lleva a cabo desde el año 2016 durante agosto. También este mes habrá dos puntos Violeta en zonas de ocio nocturno de la ciudad, de cuya labor de concienciación se ocupan los voluntarios de la Asociación Cívica para la Prevención. El objetivo es, por tanto, seguir educando y concienciando a la ciudadanía malagueña en relaciones igualitarias y conseguir que Málaga sea una ciudad libre de agresiones sexuales sexistas. Se pretende de manera positiva empoderar a las mujeres y, a su vez, concienciar y reclamar de la población masculina una actitud activa de rechazo ante la violencia sexual hacia las mujeres. Para más información, la web noesnoigualdad.es incluye protocolos de actuación ante las agresiones sexuales sexistas. El Grupo Municipal Socialista se ha hecho eco de las imágenes que fueron difundidas por la Asociación de Vecinos Centro Histórico en la que se veían a jóvenes de fiesta este pasado fin de semana. Los socialistas han denunciado la pasividad del equipo de gobierno del Partido Popular ante esta situación. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, ha señalado que en los últimos días ha producido una proliferación de las fiestas incontroladas en el centro de la ciudad y que éstas están creando un impacto negativo de Málaga. Pérez ha expuesto que por parte del equipo de gobierno no se ha realizado ninguna actuación y ha criticado que no se está asumiendo la competencia. Nosotros estamos reclamando en estos momentos, ante las circunstancias tan concretas que se están dando una actuación de un dispositivo de policía local exclusivo para estas situaciones para evitar los desmadres que se están dando de falta de control y de ruido y todas esas imágenes que hemos visto. El portavoz socialista ha solicitado al equipo de gobierno que ponga en marcha un dispositivo exclusivo de policía local en el centro de la ciudad para evitar situaciones como la del pasado fin de semana. Por su parte, la edil socialista ha señalado que los vecinos quieren dormir tranquilos y ha denunciado que el alcalde le resta importancia a las críticas que realizan los ciudadanos del centro. Esta situación no beneficia a nadie. Los vecinos están cansados, no pueden dormir, no pueden salir tranquilos a la calle, pero tampoco lo pueden hacer los visitantes que vienen a Málaga como tampoco pueden hacer otros vecinos de otros barrios que se acercan al centro. El Partido Popular de Málaga exige al gobierno que restituya todos los servicios de cercanías de Málaga a Fuengirola. Los populares denuncian que desde el pasado 1 de agosto se han suprimido un total de 18 trenes en esta conexión. La diputada nacional por el Partido Popular de Málaga, Carolina España, ha cuestionado por qué se ha suspendido la línea 1 de cercanías de Málaga a Fuengirola en plena temporada alta. La diputada popular se ha hecho eco de las críticas de los sindicatos que han advertido que desde el inicio de 2021 se han suprimido un total de 2.500 servicios en la línea 1 de cercanías de Málaga. España se ha mostrado sorprendida ante la negativa que han recibido los sindicatos por parte de la subdelegación del gobierno al solicitar permiso para realizar una marcha el día 13. Ante esta situación, la popular ha registrado una serie de preguntas en el Congreso de los Diputados en las que pide saber qué motivo ha llevado al gobierno a suprimir el servicio de este transporte en plena temporada alta en la Costa del Sol, así como para exigir de forma urgente que se recupere el número de servicios de tren suprimidos. El gobierno destina 8 millones a la rehabilitación del firme en casi 30 kilómetros de la autovía A7. Se trata de uno de los tramos que más tráfico soporta a su paso por las localidades de Fuengirola, Mijas y Marbella. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana invertirá 8 millones de euros en obras de rehabilitación estructural del firme de la autovía del Mediterráneo A7 a su paso por la provincia de Málaga. En concreto, los trabajos se realizarán en un tramo de casi 30 kilómetros que transcurre por las localidades de Fuengirola, Mijas y Marbella, una de las vías que más tráfico soporta. La actuación tiene un presupuesto de 8 millones de euros y en estos momentos se encuentra en fase de adjudicación. Hablamos de una actuación que llevaba años pendiente de un compromiso firme para su ejecución. Este compromiso, con la mejora de esta importante infraestructura para la costa del sol occidental, ha llegado ahora de la mano del gobierno de Pedro Sánchez. Esta obra se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la red de carreteras del Estado. El subdelegado Javier Salas ha valorado el esfuerzo inversor realizado por el gobierno de España en una apuesta clara por mejorar las comunicaciones en la Costa del Sol. Salas ha recordado el compromiso del Ejecutivo Socialista que desde su llegada al gobierno en junio de 2018 ha invertido 26 millones y medio de euros en conservación y mantenimiento de la red de carreteras del Estado en la provincia. Este jueves comienza a notarse los efectos de la primera ola de calor intensa de este verano que va a durar hasta el próximo domingo. Sanidad recuerda extremar las precauciones, estar hidratado y sobre todo buscar la sombra. Sanidad subraya que es importante conocer los síntomas del golpe de calor y la insolación para actuar de forma rápida y efectiva y minimizar los riesgos para la salud. En el caso de agotamiento o golpe de calor, abarcan desde el dolor de cabeza, náuseas, mareos, vómitos, cansancio, sudoración, piel fría, pálida o húmeda, pulso rápido y débil y fiebre menor de 40 grados. Si sufren cualquiera de estos síntomas, se debe beber agua sorbitos, permanecer en un lugar fresco, aflojar la ropa y aplicar paños húmedos si es posible, una ducha o baño de agua fría. Al mismo tiempo, busquen atención sanitaria inmediata si padecen enfermedades crónicas o si los síntomas empeoran o duran más de una hora. En el caso de insolación o golpe de calor, los síntomas son piel caliente y enrojecida, respiración y pulso acelerado y fuerte, fiebre mayor de 40 grados, convulsiones, alucinaciones, irritabilidad o cambios del comportamiento y alteración del nivel de conciencia e incluso desmayo. Lo recomendable es ponerse directamente en contacto con el 112. Mientras tanto, hay que bajar la temperatura con paños de agua fría. Aquí lo importante es que no se le puede dar nada de beber. Para hacer frente a las altas temperaturas, hay que beber líquidos con frecuencia, evitando café, alcohol o muy azucaradas y buscar la sombra o lugares climatizados. Antes de la información deportiva, otras informaciones de la jornada en formato breve. Todos los distritos sanitarios de Málaga, Serranía, Costa del Sol, Málaga, Guadalhorce, La Vega y Exarquía permanecen por cuarta semana en nivel 3. Recordemos que en el nivel 3 de alerta, los establecimientos de hostelería no podrán superar el 50% del foro máximo para consumo en el interior del local y las mesas tendrán un límite de 4 personas en interior y de 6 en exterior. La conexión entre Málaga y Melilla recupera su actividad con incrementos en el tráfico de pasajeros en los meses de junio y julio de un 42,7% respecto al mismo periodo del año anterior con un movimiento cercano a las 44.000 personas. De este modo, el puerto de Málaga recupera de forma paulatina la actividad de pasajeros de esta línea regular pese a la restricción de movilidad y la cancelación de la operación Paso del Estrecho en los recintos españoles. La Muestra de Música Joven Málaga Crea Rock 2021 celebra su final los días 20 y 21 de agosto en el Auditorio Eduardo Ocón. Miss Viva, Wasabi Crew, Dirty Crime, Fernando Macías, Martina y Lorenzo Malvo competirán en la final de este certamen musical que se posiciona como una de las muestras que más repercusión tiene en el panorama musical andaluz. La Diputación, el Ayuntamiento de Coín, la Asociación de Productores de Tomate Huevo de Toro y el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce organizan este fin de semana el Mercado Sabor a Málaga Tomate Huevo de Toro 2021 que se celebrará en el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce de Coín. Dentro de ampliar el programa de actividades destaca el concurso Subasta del Mejor Tomate Huevo de Toro la campaña 2021 que volverá a tener carácter solidario y que este año destinará su recaudación a la Asociación de Familias con Diversidad Funcional de Colores. La subasta será este domingo 15 de agosto a las 13.30 horas. El Málaga presenta hoy a su nuevo jugador Matthew Peiburns. El central francés llega procedente del Almería con la Carta de Libertad en la mano aunque el último curso estuvo cedido en el Zaragoza. Además el ya futbolista blanquiazul tiene la experiencia de haber jugado más temporadas en España, en Lugo y Sporting de Gijón donde coincidió con el actual entrenador malaguista José Alberto López. Peiburns es un defensor de 1,87 de altura que va bien por alto, tiene buena salida de balón y ahora llega a Málaga con la idea de seguir creciendo a la par que el club. Yo creo que todo el mundo conoce el club, yo que vengo de fuera de Francia que es un club muy histórico que ha jugado la Champions hace poco tiempo bueno, últimamente sabemos las dificultades que ha tenido el club lo sabemos todo pero como te he dicho antes yo creo que ahora lo bueno de empezar de cero es que sabemos todos que estamos todos iguales tanto a nivel económico, aquí en el vestuario no hay ego, sabes que cada uno viene aquí y sabe por qué viene aquí. Además de la presentación de Peiburns el foco en el Málaga está puesto en la incorporación a la disciplina blanquiazul del lateral izquierdo Bayan Cufré, cedido por el Mallorca y sin perder el pulso a la actualidad malaguista ya se conocen también los precios para el primer partido de liga ante el mirandés que van de 10 a 25 euros Se aproxima el comienzo de la liga para el Málaga y los dirigentes de la entidad blanquiazul ya han puesto a la venta las localidades para el primer partido de liga que se disputará en la Rosaled este lunes 16 de agosto cuando el equipo reciba al mirandés Finalmente la Junta de Andalucía ha autorizado un aforo del 40% aunque con las restricciones y medidas de seguridad vigente como la distancia de seguridad exigida se reduce todo a 7.500 aficionados en total los que podrán entrar al campo a presenciar el encuentro El precio de las entradas oscila entre los 10 y 25 euros dependiendo de la zona del estadio y tienen preferencia los poseedores del carnet fiel malaguista con un máximo de dos localidades por aficionado De momento ya se han vendido 2.500 entradas para este primer choque oficial de la temporada El Málaga seguirá este sistema en cada partido que dispute como local y no está prevista todavía la venta de bonos hasta que no se pueda garantizar la demanda existente En cualquier caso tanto el precio de las entradas como el hecho de no sacar abonos han levantado una gran polvareda entre los malaguistas que se quejan sobre todo en redes sociales un guante que tendrá que recoger el club para posteriores ocasiones Ya conocemos el calendario de tercera división en el que participan 8 equipos malagueños La competición dará comienzo el próximo 12 de septiembre La Federación Andaluza de Fútbol ha publicado los calendarios oficiales de sus dos grupos de la recién remozada tercera división para esta campaña 2021-2022 La liga arrancará el 12 de septiembre y finalizará el 24 de abril Habrá parón invernal del 19 de diciembre al 6 de enero fecha en la que comenzará la segunda vuelta La relación de representantes de la provincia de Málaga que se engloban en el grupo noveno es nutrida con el Atlético Malagueño Juventud de Torremolinos, El Palo, Alaurín de la Torre, San Pedro, Alaurino, Torredelmar y Marbella En la primera jornada ya habrá un derbi local entre dos recién ascendidos como Torredelmar y San Pedro Por su parte, Juventud de Torremolinos, Alaurino y Marbella comenzarán en casa ante Huetor Vega, Torre Perogil y Torredonjimeno respectivamente Mientras que el filial blanqueazul comenzará la liga en el escribano Castilla de Motril para jugar ante el titular de aquella localidad El Palo hará lo propio en el campo del Porcuna y en la Laurín de la Torre en Melilla La mayoría de clubes ya ha comenzado la pretemporada para afrontar una categoría que aunque de nuevo cuño se asemeja mucho a la anterior tercera con la diferencia que ya no es la cuarta del fútbol español sino la quinta En baloncesto Unicaja presenta a Jonathan Barreiro como nuevo jugador verde El ala pivot gallego procede del Zaragoza y firma por los malagueños hasta el año 2024 La plantilla del Unicaja ya está en capilla para comenzar el trabajo de pretemporada y los jugadores están llegando a Málaga para ir pasando los preceptivos reconocimientos médicos Es el momento que ha aprovechado el club para presentar a una de las caras nuevas que va a tener el vestuario en este curso Jonathan Barreiro El ala pivot gallego llega procedente del Zaragoza al que ha habido que abonarle una cantidad superior a los 100.000 euros pero es que en los guindos se considera que es una apuesta segura de cara a un futuro inmediato Barreiro de 24 años y 2-0-3 firma por los malagueños hasta el verano de 2024 Formado inicialmente en la cantera del Santiago llegó al Real Madrid donde llegó a debutar con el primer equipo tanto en ACB como en Euroliga para posteriormente pasar por el Lulense, el LEP y el citado Zaragoza El Unicaja siempre es un gran equipo de los que están siempre arriba así que para mí es un orgullo que un equipo como Unicaja cuente conmigo que esté en su proyecto y por mi parte pues la máxima ilusión posible ayudar en todo lo que pueda y lo que esté en mi mano pues lo podré hacer y espero que conectemos con la grada desde el minuto uno porque los vamos a necesitar y sobre todo trabajar duro para no defraudarles Así Barreiro teóricamente competirá con su Areciabro Maintis en la posición de 4 aunque también puede desempeñarse como alero e incluso en caso de necesidad como falso pivot Pues ahí tienen el mapa del tiempo Este jueves tenemos cielos con pocas nubes con intervalos de nubes medias y altas y además calimas los vientos soplan variables flojos con predominio de la componente este o sureste Temperaturas en ascenso En la provincia las máximas oscilan entre los 38 grados que marcan hoy los termómetros en Antequera y 34 en Marbella En cuanto a las mínimas noches calurosas 24 horas 24 grados perdón en Torremolinos y 22 grados que marcan los termómetros en Archidona Difícil conciliar el sol Abrimos página cultural antes de decirles adiós Tres jóvenes más se verán beneficiados de las becas Talento Fundación Málaga 2021-2022 La ampliación del capital ha permitido que tres jóvenes más puedan beneficiarse de las becas Talento Fundación Málaga 2021-2022 Los 30.000 euros aportados por el Ayuntamiento de Málaga duplican la cuantía de las becas sumando un total de 60.000 euros Cada uno de los nuevos seleccionados Cada uno de los nuevos seleccionados recibirán 10.000 euros para sofregar los gastos de formación y perfeccionamiento en centros especializados en sus distintas disciplinas artísticas Trata de facilitar a alumnos destacados Música o danza Esencialmente Pauzas, Marta Tejero, Estela Lastre, Luna Ors y Antonio Peula son los seleccionados en esta edición a la que se han presentado más de un centenar de solicitudes Música 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 Música